Señales de violencia, fue localizado el cadáver de un adolescente de aproximadamente 15 años en una zanja de aguas negras. Esto en el barrio de la estación del municipio de Santa Catalina, La Tinta, Alta Verapaz. Bomberos confirmaron que la víctima no pudo ser identificada y la trasladaron a la morgue del Inasif como XX.